Agradecerle a todos los medios su presencia y una vez más pues agradecerle el compromiso que Plocan demuestra en la investigación y en este caso en la protección de la biodiversidad. Estamos hoy conociendo pues la biodiversidad que ya se ha creado en los deltas lábicos gracias a ese proyecto que no hace tanto presentamos también en el puerto de Tazacorte y bueno nosotros seguir colaborando desde la consejería junto a la red PROMAR que también ha sido parte clave y fundamental de este proyecto y por supuesto con financiación del ministerio donde hoy también nos acompaña Héctor Izquierdo gracias por acompañarnos y donde cada vez más Tazacorte el puerto de Tazacorte se está convirtiendo en una plataforma de investigación gracias a Plocan y gracias por supuesto también al ayuntamiento de Tazacorte esa es la clave, la conjunción entre administraciones y también la conjunción entre parte público y privada que en este proyecto se ve claramente reflejada con este trabajo espero que esta línea de trabajo seamos capaces de seguirla manteniendo y seguir dando buenas noticias de que como en este caso pues la vida se abre paso sobre la lava que parecía que iba a ser muy difícil pero vemos que a día de hoy pues hay una variada e importante biodiversidad a nuestra costa yo lo primero poner en valor a Joaquín Brito y lo digo verdad, palmero y ejerce de palmero y está empujando mucho y me costa y también compartimos, yo creo que todos lo compartimos, la oportunidad para La Palma y ese concepto de mar, cielo y tierra tenemos el cielo, yo creo que con el Instituto Astrofísico se están haciendo y se llevan haciendo muchos proyectos con la parte de tierra, pues todo lo que tiene que ver con vulcanología, tanto en la parte de investigación como en la parte de generación de energía de geotermia y luego de geoturismo, pero luego tenemos un activo importantísimo estamos sobre una plataforma oceanográfica de 4.000 metros de profundidad y con un potencial muy grande y el futuro te habla de conseguir cuestiones de alimentación, de ser en el 2030 autosostenibles proténicamente, de investigación, investigaciones en drones de todo tipo, de científicos, pero ojo que también hay una investigación militar importante que se pueden hacer con cuestiones de drones de temas de turismo, de pescaturismo y luego una fajana que nos permite una reconstrucción de la vida poco a poco como va evolucionando y yo creo que Joaquín está consiguiendo esa labor desde Plocán y todas las administraciones con el Ayuntamiento de Tazacorte, con la consejería que lidera Mariano Zapata de Transición Ecológica y desde el Ministerio de Transición Ecológica con el apoyo del Gobierno de España, de conseguir sacarle partido a este potencial que tenemos así que todo lo que sea empujar en el sentido de sacar este gran activo que es la oceanografía y el mar y en este caso Tazacorte y el puerto de Tazacorte, vamos, estaremos el Estado apoyando como no puede ser de otra manera Bueno, buenos días, lo primero agradecer a todas las administraciones que están teniendo pues una solidaridad enorme con el desarrollo de la isla, quiero destacar que esto es una labor de equipo, del equipo humano que tenemos aquí en La Palma, pero también de la magnífica colaboración que estamos teniendo con todas las administraciones y la verdad reiterarme de nuevo en ese agradecimiento y en esa manera de poder impulsar pues ciencia que crea valor ciencia que ayuda o que ayude no solamente a la concienciación y al mejor conocimiento de la biodiversidad que tenemos aquí en la isla de La Palma que es enorme y rica, sino también a su puesta en valor para desarrollar un modelo más sostenible, un modelo de la isla, de futuro, en donde las tecnologías se pongan en favor pues de la creación de todas estas actividades nuevas que van a dar lugar pues a nuevos modelos de negocio, a empleo pero también a la conservación de ese patrimonio natural tremendo que tenemos. La verdad que Tazacorte poco a poco se está convirtiendo pues en ese epicentro donde se están concentrando proyectos relacionados con energía solar flotante por ejemplo, tenemos también proyectos importantes en el ámbito de la acuicultura donde se está evolucionando con rapidez y todo el tema del ecoturismo pues otro de los elementos importantes, todos los temas de decarbonización que se están avanzando en colaboración también con puertos canarios y una vez más pues dar las gracias a la Consejería de Transición Ecológica aquí en Canarias y al Ministerio y en general pues al Ayuntamiento y a todas las administraciones al Cabildo, a todos los que de verdad se están comportando de una manera magnífica y también a ustedes, a los medios de comunicación pues por irnos siguiendo en este proceso de comunicación hacia las personas que al final es lo importante y que toda esta labor que estamos haciendo pues llegue a las personas y se convierta en valor real para la economía de la isla. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar disculpar al señor Manuel, señor alcalde yo no puedo estar aquí por motivos de agenda. Simplemente agradecerle al gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, también al Estado representando aquí por el señor Héctor Izquierdo y sobre todo a la plataforma oceánica de Canarias, al volcán, al compañero y amigo Joaquín pues que apuesten por Tazacorte después de esos momentos de destrucción que vivimos con este volcán ahora tenemos que pasar a esa fase de buscar esa sinergia entre las administraciones y empezar a construir lo que en su momento la naturaleza destruyó. Personalmente al llegar aquí y a verme esta exposición del proyecto Delta pues fue muy satisfactorio y también muestra esas imágenes de esperanza de cómo lo que se destruyó ya a día de hoy hay vida. En ese sentido desde el Ayuntamiento de Tazacorte apostamos por vincular la sinergia con las administraciones anteriormente mencionadas y buscar ese potencial turístico al Delta Lábico y apoyamos todas estas iniciativas que están teniendo de fomentar el atractivo turístico de estos deltas vinculados al sector científico. Tazacorte está enhorabuena y agradecer al volcán que haya elegido a Tazacorte para fomentar todas estas actividades como bien decía el compañero Joaquín pues ya hay proyectos que son una realidad vinculado a las energías renovables la solar y sobre todo ese estudio científico de potenciar Tazacorte ya no solamente desde esos proyectos turísticos sino también que Tazacorte sea un foco de científicos trabajando y buscando esa sostenibilidad del territorio que al final estamos obligados a trabajar en ese sentido en buscar esos proyectos vinculados a la sostenibilidad. Yo sin más agradecerle también a los medios que estén aquí y para todo lo que necesite tanto el Estado como el Bruno Canarias como la plataforma del Polcán pues por supuesto va a tener al Ayuntamiento de Tazacorte teniéndoles la mano. Muchas gracias y buenos días.